¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mira lo que os traigo aquí. El primer cambio, el primer gran cambio de la nueva era de Mediaset. Se confirma, ya lo dijimos en nuestro canal. Y se ha confirmado esta tarde, día 17 de enero. Antes de nada, antes de nada, recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratuito. Darle a la pestañita de suscribirte, al like y a la campanita para que os avise la plataforma YouTube cada vez que subamos un directo y cada vez que subamos algún vídeo. Bueno, y vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia, porque ya lo dijimos hace ya unos días. Mediaset, lo primero, lo primero que ha pedido que Jorge Javier va a la calle, eso lo tenéis que dar ya por hecho, porque es así, es así. Si no, ya lo veréis. Lo que pasa es que esto no es una cosa de la noche a la mañana. Pero lo que sí había pedido la cúpula de Mediaset es que ya le dejaran de dar tanto protagonismo a Jorge Javier Vázquez. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, Jorge Javier va a venir directamente, prácticamente de las vacaciones a incorporarse a supervivientes, pero supervivientes al final se va a retrasar. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que hace? Pues tiene que volver a Sálvame. Pero mirar la diferencia, mirar la diferencia, que yo me imagino que los que sois listos y observadores os habréis dado cuenta hoy. Cuando él volvía de vacaciones, él volvía de descanso, siempre le preparaban, en primer lugar, un programa de bienvenida. Siempre, 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 con, bueno, preguntándole que qué tal, que qué tal, que esto, que lo otro. Él hacía ahí sus intervenciones, decían sus cuatro gilipolladas. Eso era lo que normalmente siempre hacía. Cuando volvía, se lo preparaba el programa Sálvame. Hoy, ¿qué ha vuelto? Jorge Javier Vázquez, 17 de enero. No le han preparado absolutamente nada. Ha aparecido como uno más, como presentador que es. Y ahí se ha puesto. Él ha querido, al principio, ha querido comentar algunas cositas. Lo único que ha dicho, bueno, aquí sigo, ¿eh? Que sigo aquí de... para los que, como diciendo, para los que dicen que ya no voy a seguir trabajando, que aquí estoy, que he vuelto, rápidamente lo han callado de dirección. Y él tiene, pero cuando digo prohibido, no, prohibidísimo, hacer ningún comentario de ese tipo. Lo que pasa es que Jorge Javier es de esas personas que tensa mucho la cuerda. Ya el director, hoy está abajo David Valdeperas, ya la ha callado en dos ocasiones, pero está clarísimo. Ya solamente el hecho de que no le preparen nada especial, ya eso ya llama la atención, se confirma esa parte, y después que no lo están dejando realmente comportarse como él se comportaba habitualmente. Que yo no digo que no lo haga en algún momento, porque Jorge Javier, o lo vuelvo a repetir, es de los que le gusta tensar y tensar la cuerda. Pero... pero esto ya es un paso. Poco a poco se va... se van viendo ya los cambios, y este es el primer cambio. Este es el primer cambio. Jorge ha vuelto, pero oye, Jorge, calladito, ¿eh? Tú vuelve, presenta y a tu casa, ¿eh? Y ya está. Y calladito. Y lo digo así, clarito, calladito. La cúpula, los de arriba, la planta noble. Ya no, ya no, ya no. ¿Eh? Como se nota que ya no está Basile, ¿eh, Jorge? ¡Ay! Pues bueno, pues esto va a ser un no parar, porque se van a ver los cambios. Yo... yo lo iré comunicando, de todas maneras. Son cambios que en muchas ocasiones no dais cuenta, yo lo entiendo. Pero yo estaré aquí para recordároslo siempre, todos los cambios. Y ahora mismo me voy, porque hay muchas cosas para hoy. Atentos, porque tenemos una gran bomba aquí. Sí, en tu canal, mi canal, nuestro canal. Y deciros que trabajamos 24-7 para todos vosotros. Y que... cuidado. ¡Que tengáis buena tarde! ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!